Empiezo a grabar la sesión, estamos grabando la sesión y ahora sí nos vamos a Facebook Live. Permíteme tantito. Buenas tardes. Por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a la 43ª Semana del Humanismo. Agradecemos la presencia de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UASH, además al público que nos sigue por Facebook Live. Antes de iniciar con la presentación de nuestro conferencista magistral, queremos solicitarle a quienes tengan preguntas para nuestro conferencista, las compartan en el chat para ser leídas al finalizar la conferencia magistral. Gracias. Gracias. Adelante, por favor. Gracias, Ana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos. Estoy aquí en Monterrey. transmitiendo desde el estudio aquí en la casa. Bueno, el estudio es el nombre composo, ¿verdad? Más bien es el cuarto de triques, pero confío en su discreción. Entonces, gracias. Voy a poner un PowerPoint aquí como guía. Así que... Ahí va. Y según aparece acá, ya lo estoy compartiendo. Entonces, voy a iniciar aquí el nombre que Diana les compartió, siendo que en esta Semana del Humanismo se está hablando del dúo Educación y Ética. Y a mí me invitaron a hacer una exposición al respecto. Y esta exposición, yo quisiera que fuera una propuesta que ustedes pudieran retomar, por supuesto, de manera libre. Me parece importante, y por eso pongo aquí esta lámina, que ustedes le hagan un recorrido ahí pequeño a lo que son los trabajos que he realizado en los últimos años. Porque mi charla se va a basar en mi experiencia de trabajo, por supuesto, entonces, la propuesta y el extraigo tiene que ver con eso, si bien retomo algunos elementos teórico-conceptuales que, por supuesto, también utilizo. Bueno, entonces, mientras estoy diciendo esto, puede ser suficiente tiempo para que vean de qué tipo de proyectos es de donde surge esta propuesta, para quitarle algunos miligramos de lo abstracto que puede ser hablar, ¿no?, de la ética o de la investigación o del objeto de estudio. Bueno, yo espero que eso ayude. Y no obstante, lo que acabo de decir de la abstracción, creo que es importante empezar hablando de la ética, pues, con un par de definiciones. De esas que encontramos en los diccionarios impresos y en los virtuales, bueno, la ética, una disciplina filosófica, que estudien bien y el mal, las relaciones con la moral, el comportamiento humano, ustedes lo están leyendo. También, también, si buscamos un poco más, veremos que nos dice que la ética es un conjunto de costumbres, de normas, que sirven como para valorar, dirigir nuestro comportamiento en una comunidad, socializarnos, comprender aquello que podemos hacer, aquello que no debemos hacer, en fin, ¿no? Bueno, entonces, tratando de entrar en materia, ¿cómo qué elementos consideramos como parte de la ética y que terminan transversalizando nuestro trabajo de investigación? Bueno, como los están leyendo, no tienen nada de particular, no son tecnicismos, son palabras que todos reconocemos, una praxis general de la investigación debería fundarse, orientarse desde el respeto, la honestidad, la solidaridad, en fin, que ustedes lo están leyendo. Hay unos puntos suspensivos, porque seguramente alguien está pensando en algo que yo no escribía aquí, y está muy bien. Pero sucede que esto es como un primer paso. Si eres respetuoso, si eres una persona honesta, solidaria, si logras identificar una vez en campo esos momentos, esas circunstancias en que tienes que ser discreta, o sea, una persona entera, empática, pues ese es un primer paso que a lo mejor lo que hace es lograr que te abran la puerta en una institución, en una comunidad, en una familia. Y logras acercarte, logras un espacio, cuando menos para proponer qué es lo que quieres hacer, qué te tiene ahí con estas personas. Siendo muy optimistas, hasta te ganas confianza, por supuesto, esto puede ocurrir en un periodo de tiempo dado, no así tan fácil. Y si ocurre tan fácil, pues bueno, considerate una persona privilegiada, pero por supuesto que se trata de un proceso que una vez iniciado, pues debe sostenerse. Y ahora, pasemos a, ya más en materia, situar, situarnos, como propongo, situar nuestra estrategia, es al mismo tiempo situar nuestra ética. Pensando en educación, pero tú te vas a dar cuenta a lo largo de la ponencia, que aunque no hagas trabajo de investigación educativa, tú esto lo puedes trasladar a casi cualquier otro objeto y disciplina del conocimiento. Pero bueno, los ejemplos tienen que ver con, con esto en principio, una acción educativa. Piensa en una acción que tenga que ver con interés tuyo, insisto, educativa o no. No se trata solamente de cómo y en dónde ocurre. De repente nos emocionamos y empezamos a hacer un registro de todo lo que encontramos de ese gran tema, que es de nuestro interés, de ese gran tema que decidimos que va a ser nuestra tesis. Una tarea de fin de semestre, no sé. Y entonces, dentro de esa emoción que sentimos, describimos, narramos, nos caemos, nos desbaratamos en detalles. Y a la antigüita, si tenemos una bitácora, uno de campo, para escribir una buena libreta de pastadura, que nos permite escribir sobre las rodillas, sentados, acostados, de manos, como sea. Pues vamos a llenar una buena libreta de 100 páginas, quizá otra libreta más. Y eso nos da una cierta confianza. Bueno, hay que esperar el momento de sistematizar y tratar de comprender todo eso que escribiste antes de vaciarlo ahí en tu tesis, que puede quedar como de 500 páginas, y a ver quién revisa 500 páginas. Puede resultar como muy anecdótico, pero no voy a abundar en esos detalles, porque a lo mejor me desvío un poco de lo que estoy tratando de proponer. El punto acá es que una visión ética, pues no es nada más quizá responder al interés y a la confianza de las personas y decir, bueno, yo voy a escribir, voy a decir todo lo que aquí he visto. Bueno, hasta ahí tu trabajo parece muy periodístico. Pero si nosotros queremos que nuestro trabajo se transforme en una acción social significativa, debemos dar el siguiente paso, que es el interpretar lo que está ocurriendo. Y eso también tiene que formar parte de nuestra ética. Eso también se puede traducir en ser solidarios y ser honestos, y no nada más alguien que llegó a grabar o a registrar datos y que después los escribió todos. El tratar de inscribir o interpretar una acción educativa como una acción social significativa, nos permite reconocer en ese hecho la necesidad de posicionarnos, posicionarnos epistemológicamente y, por supuesto, posicionarnos desde una ética que nos permita hablar de un fenómeno que estamos tratando de comprender. Inscribir ya no es lo mismo que llenar de detalles, investigación. Inscribir implica reconocer, reconocer lo que estás observando, aquello que planteaste o acotaste como objeto de estudio y pensarlo como parte de una red de circunstancias que están interconectadas. Es cierto, el acotamiento de tu objeto de estudio te va a ayudar a que tu investigación dure el tiempo que tienes previsto, más o menos. El ir reconociendo las circunstancias, las relaciones, te puede preocupar en el sentido de que empiezan a aparecer muchos otros elementos que te parecen interesantes y que no habías considerado, que de plano desconocías. Y entonces te vas a preguntar, ¿y ahora qué hago con la tesis? ¿Qué hago con la investigación? Ya se volvió esto un Frankenstein. Bueno, no, tú puedes seguir acotando, afinando tu trabajo, tu protocolo, más si se trata de una investigación de corte cualitativo. Pero lo que sí tienes que hacer es considerar algunos de estos elementos. Porque el solo identificar a las personas con las que quieres trabajar y a aquel problema o fenómeno que están viviendo no es suficiente para situarlos. No es suficiente para interpretarlo. Interpretarlo, que sería el siguiente paso una vez inscrito, es esta necesidad que tú debes sentir, es esta necesidad que tiene que demandarte tu formación para identificar sentidos. ¿Por qué las personas hacen esto? ¿Por qué las personas dicen aquello? ¿Por qué la institución tiene estas normas? ¿Por qué esa política social, educativa o ambiental está diseñada de esa manera? ¿Por qué? Y es algo que le preguntas a los textos, es algo que le preguntas a las personas, es algo que te preguntas a ti misma, a ti mismo. Y es algo que te lleva, que te orilla en el buen sentido de la expresión, a analizar y a priorizar. Cuando tú priorizas te das cuenta que a pesar de lo complejo que se está volviendo el asunto, tú mantienes el control. Porque quien prioriza eres tú. Solo que la complejidad de lo que intentabas hacer es mayor. La dificultad también podría ser mayor. Pero también la parte brillante de esto es cómo te ayuda a situarte en una circunstancia. No nada más como alguien que hace investigación, sino como una persona. Te ayuda a situarte también desde el punto de vista de aquellas personas con las que llegaste a trabajar, con las que llegaste a hacerles una propuesta, pensando en el ámbito de la educación formal, pues desde el punto de vista de los actores escolares. Pero tú lo puedes trasladar a donde gustes. Cuando tú te acercas a los significados, a los sentidos que las personas le dan, a lo que hacen, a lo que dicen, empiezas como a vacunarte, ahora que está muy de moda, empiezas como a vacunarte en contra de ciertas dicotomías que te hacen pensar en las buenas personas, las malas personas, los buenos en la comunidad, los malos en el gobierno, la institución que no entiende y la gente que no sabe explicarse o que sí se explica, pero no la escuchan. Todo eso te lleva a conclusiones muy fáciles. No quiere decir que tú no tengas el criterio suficiente como para entender que hay algo que está pasando y que definitivamente es negativo. De repente la realidad puede ser muy elocuente, muy evidente, pero también hay ciertas fracciones de esa realidad que están implicadas de una manera no tan clara. Están implicadas dentro de un entramado cultural. ¿Qué es eso del entramado cultural? Pues podríamos simplificarlo en proceso educativo más contexto o circunstancia. Y cuando tú ves ese fenómeno, ese objeto de estudio, como parte de un entramado cultural, puedes empezar a particularizar lo que ocurre en el ámbito de lo estructural en una dimensión mucho más amplia dentro de un caso específico. ¿Por qué? Porque estás entrando en el fascinante mundo de los estudios multidimensionales. Hay una dimensión que a ti te interesa, que puede ser la comunitaria, la institucional, la curricular, pensando otra vez en la escuela, pero eso no quiere decir que lo puedas aislar del todo. Puedes abstraerlo, puesto que es tu principal objeto y propósito, pero necesitas tomar en cuenta ese entramado cultural para saber sobre las influencias, sobre los condicionamientos que existen sobre esas personas y sobre ese fenómeno que estás tratando de estudiar. Es decir, empiezas a analizar un problema educativo en varias dimensiones sin descuidar aquella que es la principal para ti. Empiezas a pensar en el sentido de los consensos, de los instrumentos de significación, de aquellos procesos y políticas que son hegemónicas, que están por encima de todo, que son las que condicionan, que son las que se convierten en requisitos ineludibles para que tú puedas negociar, para que las personas a las que llegaste a observar en su circunstancia negocien. Empiezas a darte cuenta de las famosas relaciones de poder, de cómo cuando se abre un espacio de negociaciones eso no necesariamente equilibra la mesa. La mesa puede seguir estando muy desequilibrada. Lo que ocurrió es que se abrió un espacio, pero no va a ser fácil llegar a acuerdos mutuamente benéficos, sino quizá a acuerdos que sean funcionales con las leyes, con las normas o con lo que dicta la autoridad. Ese es un momento ético muy importante, porque como te decía yo hace un minuto, la realidad puede volverse muy elocuente. Y entonces empiezas a preguntarte si no tu trabajo tiene también algo de político. Cuando pensamos en lo político, siempre lo pensamos de arriba a abajo, y eso es normal. Estamos hablando de hegemonía, estamos hablando de cómo el oficialismo en cualquier país pues tiene el toro por los cuernos, emite, modifica, anula, en efecto políticas, estrategias, pero también te empiezas a dar cuenta que en el seno de una comunidad, por comunidad entendamoslo en sentido amplio, una institución, un barrio, una colonia, un colectivo, una ONG, ahí también se está haciendo política. Quizá no hegemónica, por supuesto. Quizá con un rango de acción y de influencia geográficamente reducido a un municipio, a una región, a una sola escuela, a un solo barrio. Pero ahí también se está intentando hacer. Y ese intento por hacer algo definitivamente marca el sentido y marca la manera en cómo tú te vas a posicionar éticamente y epistemológicamente delante de ese fenómeno que antes solamente te interesaba, de ese fenómeno que unos meses atrás apenas era un gran tema, pero que ahora has convertido en un verdadero problema y lo has acotado. Siguiendo con esta idea de la hegemonía, del consenso, de cómo se va significando todo lo que estás viendo, no está de más decir que por supuesto tiene que haber un entramado, algo que te arrope conceptualmente, teóricamente, para que tengas manera de contrastar desde la disciplina educativa, sociológica, antropológica, necesitas, es como parte de tu entrenamiento para hacer investigación, no tiene por qué cerrarte otras opciones, pero insisto, como parte del entrenamiento de algo que va a ser muy útil, necesitas arroparte también con eso. Lo estoy obviando un poco porque no es el sentido de lo que estoy tratando de compartir, ¿verdad? Pero está ahí. Cuando tú empiezas a fraguar tu proyecto muy de otra manera, te das cuenta que hay niveles y a los dos niveles debes acceder por ética. Regularmente lo que tenemos a nuestro alcance es lo que podemos llamar la pequeña política pero son acciones ajenas o que difícilmente tienen que ver con la parte trascendente de lo que estás investigando y más bien se pueden convertir en materia de todos esos detalles que te decía yo, que estás escribiendo ahí en tres libretas de campo, virtuales o empresas. La burocracia, vuelvo al ejemplo de una institución que puede ser educativa o de otro tipo, la administración rutinaria, los apagafuegos que están ahí para controlar cualquier conflicto, que pueden condicionar al docente o que pueden condicionar a un centro escolar a la hora que revientan papás y mamás y dicen se acabó, no aguantamos ese profesor, es que hay que correrlo. Todo eso, que es muy impactante y mediáticamente pues sabemos que puede llegar a ser muy presente. Pero esa es la pequeña política y a veces tú crees que ese es el problema de fondo cuando en realidad lo que estás viendo son pequeñas manifestaciones de algo que si bien está conectado con el contexto más próximo, la localidad, ese centro escolar, ese barrio, sí está conectado definitivamente y ahí vas a encontrar varios de los porqués, también tienes que voltear y ver hacia la gran política, aquello que desde la gubernamentalidad del Estado condiciona los procesos, esos procesos que quizá en el ámbito del local urge cambiarlos, necesitan modificarse, pero porque hay una ley, porque hay un reglamento, eso se vuelve muy difícil, se vuelve muy complicado y tú alcanzas a percibir cómo las personas se enfurecen, pero como algunas otras más mantienen la calma y buscan estrategias, buscan alternativas que les permitan aún en el desequilibrio de esa mesa que mencionaba yo al principio, tratar de rescatar algo y ese rescatar algo sí tiene que ver con la acción de las personas, pero también se puede volver una graciosa concesión de quien lo otorga o al menos así lo pueden creer, el asunto es volver al equilibrio una situación dada y la vuelves al equilibrio no necesariamente cumpliendo con todas las demandas de un determinado grupo sino atendiendo quizá lo más urgente y diciendo esto es lo que te puedo dar en ese momento estos actores tanto internos como externos aquellos que llegan a negociar responden tanto a esa pequeña política que es lo que tienes más fácil de ver como a esta gran política y vuelvo a lo mismo no tienes que modificar sustancialmente o dar un giro de 180 grados a lo que te propones pero si es necesario que consideres la estructura consideres esa influencia mayor porque como decía yo hace una o dos láminas lo que tú estás trabajando en un pequeño espacio posee particularidades que están presentes en un ámbito o en una dimensión mayor y que seguramente se repiten aunque no de manera idéntica en muchos otros espacios educativos o comunitarios entonces para ir cerrando un poco el círculo de esta primera parte una investigación educativa que sea multidimensional es lo que yo sugiero una investigación educativa multidimensional te puede llevar a hacer énfasis pero también a considerar como uno de los elementos las distintas formas docentes dice María Bertelli que construyen el conocimiento escolar como docentes y estudiantes dentro del aula se vinculan con distintos objetos de conocimiento y ese a lo mejor es tu cometido principal y no obstante otras dimensiones la van a complementar positivamente quizá tú quieras enfatizar no en la dimensión curricular pero sí en esta que tiene que ver con cómo una pequeña escuela un preescolar una primaria no sé establecen nexos con su comunidad amplia es decir su barrio su colonia o esa periferia marginada o marginal en la que también por supuesto hay muchas ideas y mucho descontento y muchas expectativas hirviendo a todo lo que da la lumbre y tú llegas ahí en ese lugar ese puede ser tu énfasis pero también puedes mantener como énfasis lo que está ahí en ese recuadro de color verde y eso no tiene por qué llevarte a ignorar lo que está en el recuadro de color azul no sería ético encerrarte solamente en lo que ocurre en el aula y hacer caso omiso de la circunstancia de ese docente de esas niñas y niños que están ahí durante cuatro o cinco horas y por supuesto lo que ya venía yo hablando esta necesidad de que reconozcas en lo que ocurre en el día a día las políticas los reglamentos las decisiones oficiales o gubernamentales o estatales como los vayas a identificar cómo es que eso incide en la vida cotidiana de una escuela pero también piensa en un colectivo en una ONG cómo es que ciertas políticas de desarrollo social ciertas convocatorias para bajar recursos como se dice en el argot influyen en lo que finalmente tú puedes terminar haciendo más allá de lo que era tu cometido cómo tú terminas adecuándote a lo que dicen las reglas a aquello que se se dio en favor tuyo de una comunidad en favor de una escuela y cómo eso termina perfilando o reperfilando algunos procesos a eso se refiere lo multidimensional te concentras en algo pero consideras todo lo demás y esto no es nada más una sugerencia epistemológica o no debería serlo tendría que ser también algo asentado en tu ética en cómo trabajas en cómo investigas punto y aparte a propósito algunos breves segundos de silencio para que mastiques como si fuera chicle en tu mente esto que acabo de decir que por supuesto es para llevar o para ir comiendo no es para tratar de asumirlo comprenderlo creerlo justo en este momento pero si ojalá esté despertándote por ahí algún sentido que estaba medio dormido medio aturdido a todos nos pasa eso quisiera traer a colación ahora un segundo elemento que también me parece muy importante respecto a cómo debemos conducirnos mediante una ética de la investigación que esté situada esto que estamos viendo ahora por supuesto está totalmente ligado totalmente relacionado con la primera parte de mi exposición es sólo que aquí con fines pues didácticos si bien me va conviene ponerlos aparte como dentro de un esquema pero eso no quiere decir que primero hay que hacer una cosa y hasta que no la termines ahora sí me voy con la otra parte de la ética no tú sabes que no es así pero aquí tratando de explicarlo y ya había yo adelantado algo con esta dimensión de lo social que nos propone María Bertelli la necesidad de comprender la circunstancia el contexto de los lugares donde llegamos a hacer investigación en muchos casos no sé a ustedes nos llama la atención irnos a donde identificamos problemas de la vida diaria y no necesariamente problemas de investigación de repente nos confundimos con la palabra problema por eso también de repente he utilizado el término fenómeno como para diferenciarlo del problema y de ese caris negativo que tiene la palabra la realidad es que vas a llegar y vas a encontrar un fenómeno que en efecto puede tener elementos de carácter negativo cosas a mejorar en fin y sin embargo esta predilección que a veces tenemos por ir a entornos empobrecidos o necesitados pues también está condicionada porque existen muchos de estos entornos y porque también hay una orientación institucional educativa y gubernamental de tratar de hacer algo por aquellos que nos parecen desvalidos necesitados ignorantes pobres le podemos poner cualquier nombre sin duda con sus 500 miligramos de prejuicio eso hay que estar muy alerta siempre pero si lo pensamos de manera desprejuiciada aún así algo que no podemos evitar es esta desigualdad de incertidumbre en las escuelas en su contexto no nos dejemos deslumbrar por las palabras desigualdad e incertidumbre porque otra vez quizá nuestra cabeza a priori nos traiciona y queremos llegar a encontrar ahí la debacle humana o humanitaria cuando en realidad fenómenos de desigualdad y de incertidumbre todos y todas las personas que estamos aquí conectadas la vivimos las vivimos las experimentamos solo que de manera heterogénea no todos vivimos y experimentamos el mismo nivel de incertidumbre o de contingencia de vida diría Isabel Lorey hay una diferencia relacional ahí y esa diferencia relacional es la que nos une y a la vez nos separa unos y otros cuáles son nuestras preocupaciones nuestras necesidades nuestras expectativas y dependiendo de esa diferencia voy a ponerlo en términos muy prácticos en este momento es el nivel de desigualdad y de incertidumbre que vivimos lo que hay que saber es que la incertidumbre es un ente que siempre está ahí presente no es que las personas te tengan que decir que están preocupadas que están alteradas o alertadas por algún riesgo inminente la precariedad hay que aprender a leerla en la cotidianidad como todo aquello que está presente quizá en las limitaciones que está presente quizá en la manera en como decidimos que debemos elegir entre una cosa y otra en la forma en que le otorgamos poder y representación a ciertas personas con cargo o sin cargo les otorgamos ese poder ese liderazgo a fin de que ese liderazgo poder no recaiga en nosotros la manera en como terminamos cediendo o negociando a partir de lo que sabemos que se nos puede venir encima o de aquello que sabemos que no era lo que queríamos pero finalmente puede ser beneficioso qué quiere decir esto bueno como está ahí en ese recuadro en verde ese rectángulo de lo que se trata es de explorar en las desigualdades que tienes ahí en frente desigualdades que no tienen que ver con este dramático escenario de quién tiene para comer y quién no que también te lo puedes encontrar presente según el contexto que elijas pero el hecho de que no exista una situación dramática no quiere decir que no haya desigualdades y esas desigualdades también las puedes encontrar por poner otro ejemplo en rencores en enojos en chismes ¿sí? porque hasta el chisme es un dato etnográfico ¿no? por lo menos en la antropología aunque puedes utilizar el método etnográfico sin hacer necesariamente un trabajo antropológico es una herramienta sugestiva sugerente y entonces tú estás analizando hay un proceso social y dentro de ese proceso social tú puedes apostar lo que quiera dar por sentado que existen desigualdades entonces un reto el identificar esas desigualdades y un reto todavía más complejo el identificar cuáles de esas desigualdades condicionan transversalizan dan circunstancia al fenómeno que es tu objeto de estudio tu problema de investigación y a las personas que están ahí dentro de ese acotamiento que tú hiciste las personas que están actuando ahí dentro es muy importante porque algunas láminas atrás te decía yo es que tenemos que conocer lo que hay en la cabeza de las personas y no solamente la reacción que nos es evidente de aquella persona que grita que lidera que se queja que decide que actúa en consecuencia de manera positiva sino que debemos centrarnos en cuál es su verdadera circunstancia quizá va a ser difícil en muchos de los casos que tengamos la confianza y el tiempo suficiente como para decir oiga señora oiga señor fíjese que a mí me interesa mucho eso que usted está sufriendo veo que los profesores la toman muy en cuenta les parece que usted es una persona que comprende que no se va a los extremos a ver si eso piensan los profesores entonces pues es importante para mí tratar de conocer un poco más de su vida eso suena así como un ideal como algo deseable pero no siempre tienes tiempo para ello entonces tú para lo que tienes que estar preparada o preparado es para interactuar con una persona quizá en un solo ámbito de su vida pero tener la capacidad para hallar en sus preocupaciones y en sus decisiones aspectos que tienen que ver con el lugar en donde vive y en donde trabaja pensando otra vez en el ejemplo de la escuela algo que no deberías perderte es un recorrido por esa colonia por ese barrio hacer una cierta amistad o relación con alguna de esas mamás papás con alguno de los chavos que están allá afuera siempre sentados y decirle oye pues llévanme a conocer tu barrio sería muy buena idea intentar una charla mostrar esa empatía esa que hablábamos ahí en la primera o segunda diapositiva trasladar esa empatía de ahí del altar de lo ético donde está a una situación real una praxis de la empatía como la construyes basada en qué solamente en tus intereses o en un verdadero asunto que compete no solamente a tu objeto de estudio sino a las personas que forman parte de esto y que tienen una vida más allá de lo que tú quieres escribir en tu tesis las prácticas y los sentidos lo que hacen estas personas para tratar de hacer que la desigualdad que la incertidumbre que tienen pueda solucionarse cuando menos en parte tú te vas a dar cuenta que entonces todos incluyéndote pero quizá en ese momento tú no eres objeto de estudio aunque te posiciones tomes una posición delante de lo que estás viendo pues ya debería de convertirte en parte en alguien observable cuando menos por ti esta precariedad surge de esta circunstancia ambivalente en la que todos estamos inmiscuidos oscila entre la protección y la inseguridad qué decisiones tomamos qué cosas hacemos a quién buscamos con quién queremos negociar a quién le exigimos a quién le gritamos con quién hablamos en términos más amables para tratar de sentirnos protegidos en nuestros derechos en nuestro día a día protegidos insisto no necesariamente porque hay un riesgo inminente para nuestras vidas pero cuando buscamos que la educación que están recibiendo nuestros hijos nuestras hijas esté fundamentada en ciertos valores en cierta aptitud docente y entonces reclamamos y buscamos estamos buscando también protección protección para uno de nuestros intereses y el hecho de que no logremos esa protección pues no pone en riesgo nuestra vida pero nos mantiene en un nivel de incertidumbre respecto a qué va a pasar el día de mañana y cuál es la formación que finalmente están recibiendo niños y niñas en esta escuela será posible que sea suficiente para continuar al siguiente nivel educativo será suficiente esta formación secundaria que está recibiendo porque después de esto ya no hay dinero en la familia y tiene que entrar a trabajar de veras va a valer la pena los seis años de primaria los tres de secundaria es decir siempre estamos oscilando entre la necesidad de sentir protegidos nuestros intereses nuestros anhelos nuestra expectativa y la posibilidad de que esa protección no exista o se nos presente se nos ofrezca en un nivel tan exiguo que lo que realmente sentimos es más preocupación que satisfacción y ahí estamos oscilando como personas y lo mismo te puede estar pasando a ti porque ya tienes un mes o dos meses de trabajo de campo y el tiempo se está acabando y ahí estás también oscilando con tus propias inseguridades con tus propias necesidades y eso decía yo nos hermana socialmente de manera diferenciada de manera heterogénea dentro de una sociedad en la que todos vivimos y coexistimos dentro de un margen de precariedad la compartimos de manera heterogénea la compartimos en la escuela en la familia en el barrio en la comunidad en la ciudad cuál va a ser tu lugar de estudio muy importante que consideres desde esta dimensión ética situar todo aquello que condiciona a estas personas en la respuesta que tú estás esperando de ellos en lo que tú ves que hacen y deciden en el día a día esta desigualdad por ponerle nombre y apellido bueno desigualdad en donde podemos explorar eso bueno una propuesta que nos hace Gonzalo Saraví compañero del CIESAS son las formas de consumo me parece una propuesta muy buena porque además es algo que está relativamente presente que no es difícil de averiguar que compramos para qué lo compramos en dónde si te das cuenta hay que hacer un trabajo cualitativo un trabajo de campo que te lleve a reconocer cuáles son estos lugares en donde se manifiesta el consumo de una manera más evidente consumo en el sentido comercial de lo que se compra como producto pero también consumo en el sentido amplio de todo aquello que nos llevamos a la cabeza y al corazón no solamente a la boca y que también está dentro de nuestro organismo y que también afecta nuestra fisiología y que tiene que ver con todas aquellas ideas que catalogamos como propias nos gustaron todas aquellas ideas formas de ser que no nos gustan y que nos hacen sentir incómodos incómodos y todo esto genera no solamente desigualdad sino en plural desigualdades distintas formas de desigualdad entre personas que según nosotros pueden ser muy parecidas porque tienen a sus niños o a sus niñas ahí en la misma escuela porque se trata de chavos y chavas que formaron un colectivo y como todos están ahí de manera voluntaria y todos se llevan muy bien pues podemos llegar a pensar que no hay desigualdad alguna que no hay conflicto que no hay tensión que no hay incertidumbre y sin embargo podemos encontrarla si la consideramos y hablamos de ella insisto arropados siempre por una por una base teórico conceptual también que nos dé un sentido para lo que estamos tratando de situar el consumo ocurre decía yo en cualquier lugar en la escuela en la familia etcétera el consumo refleja una posición dentro de la estructura social refleja las ventajas a las que tienes acceso que insisto no tienen que ser nada más económicas sino es cuánto dinero traes en el bolsillo también nos habla de la acumulación de desventajas insisto lo que se puede negociar el acceso que podemos tener o no a ciertos lugares a ciertos privilegios entre comillas la posibilidad real que tenemos de ejercer nuestros derechos o de conocer un folleto que dice que esos son nuestros derechos pero vamos hay manera no hay manera de acceder a ellos no en la circunstancia y en la situación de precariedad en la que nos encontramos y sin embargo habrá otras personas que a pesar de tener su propio grado de incertidumbre van a tener acceso a cosas que tú y yo no tenemos y ahí se está fincando la desigualdad y es esa desigualdad que no te apantalla o que no te abruma por lo fuerte o por lo terrible que es decía yo un ejemplo hace rato el que tiene para comer y quien no tiene para comer y son desigualdades que están ahí que se pueden volver igual de conflictivas que una situación extrema al paso del tiempo y que tú tendrías que reconocerlas ¿no? a través de este ejercicio de acotamiento ¿cómo esas desigualdades afectan o condicionan el trabajo que yo estoy realizando las personas con las que me estoy reuniendo ¿cómo afectan los procesos que estoy registrando? por último para lograr todo aquello que acabo de proponerles tenemos que pensar siempre en el diálogo que difícil diálogo ida y vuelta es decir no en la entrevista la entrevista lo sabemos es un método tiene sus técnicas tiene sus herramientas de campo y su diseño si bien importante no puede ni tiene por qué limitar la comprensión de algo que esté más allá de esa entrevista de esas preguntas o de esas temáticas cuidadosamente elegidas entre tú y tu asesora o asesor o a través de tu propia experiencia el día de mañana que ya eres un investigador o un investigador no te puedes dormir en tus laureles tienes que trascender tu idea de que necesitas testimonios y relatos las páginas estas que te decía yo trescientas bien llenecitas pensar en la utilidad y el beneficio de la investigación algo que me parece muy importante como alarma y por eso está ahí en amarillo es que de repente podemos pensar que el hecho de que estamos trabajando en un ámbito sociocultural o en un estrato socioeconómico muy similar al de nosotros es suficiente como para ya no pensar en desigualdades ya no pensar en asimetrías porque todos somos clase media o todos estamos terminando una licenciatura o pues yo tengo una beca y fui a ver a personas que tienen trabajo como quiera cada uno en su nivel tiene ahorita resuelta la parte económica de dormir donde comer y entonces si no voy a la periferia o a los enclaves marginados pues eso de la asimetría no existe cuidado cuidado porque las asimetrías y las desigualdades siempre están ahí presentes solo que tienen distintas caras tienen distintas caras es importante esto quiere decir ya para ir cerrando que es necesario que de una u otra forma tú te posiciones epistemológica y éticamente a partir de ese objeto de estudio que estás formulando y a partir de esas personas con las que estás conviviendo esas personas que en términos técnicos puedes terminar llamándolos en una asesoría a tus sujetos de estudio está bien no tenemos por qué escandalizarnos pero pero siempre tomar en cuenta que nos referimos a personas entonces es importante que en tu tesis aparezca cómo te posicionas tú delante de estas personas delante de esta comunidad que te abrió las puertas que te dio permisos quizá limitados pero te dio permiso para entrar en su realidad para que tú pudieras tomar clic una foto de esa realidad y después la convertiste la montaste la hiciste tu tesis y tu tesis pues no es solamente un reporte técnico tampoco es una un conjunto de hechos narrados cronológicamente sino que tu tesis muestra la comprensión que llegaste a tener de eso que estudiaste dentro de un ámbito más amplio dentro del ámbito de las desigualdades dentro del ámbito de lo precario de cómo hay una ambivalencia en todo ello dentro de la cual nos movemos socialmente algunas provocaciones para terminar porque como decía yo esta ponencia pues es para llevar para ir comiendo que nos situemos éticamente de una manera más compleja el que seas una persona respetuosa educada el que digas con permiso buenos días buenas tardes ya llegué ya me voy pues son principios digamos de civilidad por ahí entre comillas si quieren poner civilidad son como principios universales que puedes homologar casi en cualquier lugar del planeta pero que no te garantizan que tu trabajo sea ético la ética tenemos que verla propongo como un elemento de características epistemológicas como algo a construir o en permanente construcción tenemos que verla como una pedagogía incluso pedagogía de la ética y sobre eso también tendrían que hablar nuestras tesis cuando menos ese pequeño apartado que se llama metodología pues no convertirlo en una serie de páginas donde aparecen las recetas de que es una entrevista que es la observación que son los grupos focales que es la etnografía no sino que tu metodología tenga esa cualidad de ser comentada y que nos ayude a ver sin sombra de duda cómo te posicionaste incluso cuál fue tu propio conflicto ético sobre utilizar una cierta estrategia por encima de otra cómo en campo tuviste que cambiar tu decisión y cómo ello a ti te trajo insisto alguna tensión contigo misma contigo mismo es decir una pedagogía una pedagogía de la ética y cómo esta transversaliza tu trabajo de campo tu metodología cómo transversaliza y condiciona la elección que hiciste de conceptos y teorías aparentemente en favor de tu proyecto pero quién sabe si en favor de la circunstancia esa a la que llegaste como invitada o como invitada ¿por qué? porque el riesgo siempre presente y seguro ya lo leyeron pero lo voy a decir de viva voz es que terminemos subordinando más la educación ahora a la interpretación y al sentido unilateral de nuestro pensamiento y conocimiento disciplina esa sería una forma de condicionar de subordinar todavía más aquello que hemos identificado como un problema y flaco favor le hacemos por supuesto es un proceso por supuesto no caigas en el nervio de que todo eso tiene que estar concluido en una tesis de licenciatura en un trabajo de fin de semestre no pero esto tiene que ser tu horizonte eso es lo que yo propongo que siempre lo mantengas como tu norte es un lugar al que nunca vas a llegar al 100% pero es un lugar al que tienes que dirigirte en cada uno de tus proyectos de investigación y creo que fue suficiente igual y hasta fue demasiado ustedes disculparán y yo les doy las gracias por su atención para quien tenga alguna curiosidad pues esta es la bibliografía de la cual me basé por ahí recuerdo que que envié mi powerpoint está a sus órdenes quien quiera pedir una copia por favor que se las entreguen tienen mejorización muchas gracias mi cariño doctor pues bueno le agradecemos a nombre de la facultad de filosofía y letras el que haya estado con nosotros tenemos un par de preguntas que si usted no tiene inconveniente las podríamos contestar de manera breve la primera de ellas en educación y durante la pandemia que se manifestó más la desigualdad o la incertidumbre muy bien fíjense que curiosamente estaba con unas compañeras en un trabajo de campo en una escuela primaria de aquí de la zona metropolitana de Monterrey justo cuando entró la pandemia y tuvimos que suspender el trabajo y modificarlo lo que yo puedo decir a partir de esa experiencia personal y de algunas otras cosas que pude documentar es que no hay un claro ganador entre lo que es la desigualdad y la incertidumbre porque en todo caso la incertidumbre está en función de esa desigualdad y lo que ha hecho la pandemia es como exacerbar desigualdades que ya estaban ahí presentes es cierto también ha creado otras pero principalmente lo que ha hecho es exacerbar exhibir desigualdades que ya estaban ahí y ahí lo dejo porque me dijeron que cortito ok doctor una pregunta más si nos lo permite dentro de este análisis de la circunstancia y contexto de la praxis ética sería posible incluir también a la lógica bueno incluir la lógica yo creo que deben contemplarse todos aquellos elementos que consideremos útiles para nuestra investigación por eso decía yo que también tenemos que pensar de manera ética en el plano epistemológico entonces si alguien considera que ese es un elemento que tiene que formar parte yo diría adelante la clave no es si lo pongo o no lo pongo sino para qué y cómo así que yo diría adelante agradecidos doctor con usted infinitamente a nombre de la facultad de filosofía y letras de verdad le agradecemos enormemente pues nos haya dado este gran placer de poderlo escuchar de vía remota ojalá y la pandemia sea pronto pasajera y nos pueda permitir encontrarnos en un espacio en físico pero por lo pronto y si me permite vamos a compartir pantalla para leer una constancia que entregamos a nombre de la facultad de filosofía y letras bueno y cito universidad autónoma de chihuahua facultad de filosofía y letras otorga la presente constancia al doctor luis alejandro martínez canales por su valiosa participación como conferencista en la cuadragésimo tercera semana del humanismo ética y educación como herramientas contra la brecha social con su conferencia magistral una ética situada dimensiones de la investigación educativa en contextos contingentes llevada a cabo de manera virtual el miércoles 6 de octubre 2021 de 18 a 19 horas lo firma el secretario de extensión y difusión maestro alejandro chávez ramírez y el director de nuestra facultad de filosofía y letras el doctor armando villanueva ledezma muchas gracias de nueva cuenta doctor agradecidos a nombre de la comunidad de la facultad de filosofía y letras de la guach y es así que bueno damos por concluida esta magna conferencia los invitamos a todos aquellos quienes nos sintonizan en las redes sociales continúen por favor el día de mañana tenemos más actividades y hasta el día viernes de nueva cuenta muchas gracias y estamos a sus órdenes hasta luego buenas noches suerte gracias